lele poms revela el momento en que la actriz le pega sin querer a través de las redes sociales circula un vídeo donde se puede ver que macarena achaga le da tremenda cachetada a lele poms amiga de su novio juan pazurita lele se encontraba grabando un vídeo de la feliz pareja mientras macarena no me dio su fuerza y es que la cantante estaba grabando varios clips en los cuales mostraba el amor de macarena y juan paz sin embargo la mano de la actriz terminó en su cara el vídeo se ha hecho viral en las distintas plataformas donde los seguidores de cada una han manifestado su sentir pues hay quienes aseguran que la cachet yo de manera intencional finalmente se sabe que todo se habría tratado de una broma porque lele poms compartió otro vídeo en su cuenta oficial de instagram donde también presumió el amor de sus amigos para que guayna no vio de lele supiera cuánto lo extraña recordemos que hace unos días juan pazurita reveló y aún no se ve casado con macarena achaga porque desean seguir disfrutando su relación ya que ahorita va viento en popa y no saben lo que pueda suceder más adelante